No sé si es la más correcta de expresarme en esta forma, a lo mejor yo curé. El mundo no se encarrila, mucho menos se endereza, mientras existe en la vida lo de las cosas opuestas. Unos jalan a la izquierda, otros hacia la derecha, y otros jalan esmecate, los burres es sinvergüenza. Parece que cada quien vino aquí con una meta, bien sea para someter o para que lo someta. Es como el pobre y el rico, ponte tú a sacar la cuenta, como viven ambas partes, observa la diferencia. Yo soy un pate en el suelo, víctima de la pobreza, en cambio tengo un compadre, afortunado en riqueza, que cuando carajo yo puedo hacerle competente. Él vive en una mansión que sabrá Dios cuánto cuesta, amoblada totalmente, con enseres de riqueza. Yo en un ranchito de barro, que de por cierto la puerta, la fabriqué de un pipote, que los guañan que hacen esta. Cuando mi compadre pasea, en su tronco de camioneta, ando yo en un terronero, en un mocho de bicicleta, con los pedales pandillitos, es tanto darle cajeta. Mi compadre su sembradío, lo fumiga en avioneta. Yo mis maticas de ají, que ya casi se me secan, la fumigo compañero, con una bombita renca, que no es ni media de un viejo, que él a veces me la presta. Por cierto, agarraste un aire, entre el pecho y las paletas, es tanto darle pa' arriba, y pa' abajo esa bandilleta. ¿Cómo come mi compadre, cuando le sirve en la mesa? Que si es bistec, yo no sé qué, ensalada, la vinagreta, y yo en mi rancho, bajado, con unas carotas tiesas, unos espaguetis blancos, medios pasados por manteca, y un bolito que a veces lo envijan de mayonesa. La señora y mi compadre, eso es como una princesa. Cuando se ponen esos trajes, que van para alguna fiesta, eso queda, ya te digo, mismamente una muñeca. Mi bujecita, barajo, al verla me da tristeza, con las vacicas de siempre, unos piazos de chancleta, a chichicvá, maletona, emburujá, patiseca, y lo que le queda es el cuero, a donde te di a la cena. Es como en las navidades, casi pierdo la paciencia, de la rabia que me dio, al notar la preferencia, que tiene hasta Santa Claus, con los niños del planeta. Los hijos de mi compadre, que juegan con las pesetas, les trajo computadora, celular, patineta, unos carros al control, como el tamaño de esa mesa. Y a los muchachitos míos, me les trajo al sinvergüenza, fue medio paquete de pan, un dorito y dos rayetas. Y para más a completar, para el colmo de mi rabieta, esa noche unos ratones, me les pasaron rayetas. ¡Gracias! ¡Gracias!